Una idea muy interesante es que cedamos el 5% del IVA para el ANSES, porque ANSES no va a poder cubrir, según nos dicen, con los importes de las jubilaciones del año 2019. Claro, omiten decirnos que ANSES no cumple con las provincias, que no transferimos las cajas previsionales y que estamos discutiendo esto ya hace años, de cuál es el número que a cada provincia le corresponde y de las 13 solamente cerraron con una provincia, que es la provincia de Córdoba. Por lo tanto, tendríamos que ver antes de ceder cuándo van a cumplir con nosotros. Otra idea es derogar el Fondo Federal Solidario, más conocido como el Fondo Sojero, del cual se alimentan nuestras obras, las de la infraestructura en salud, infraestructura en educación, y también las obras de todos los municipios, porque es coparticipable. Esa es otra de la propuesta, derogar el Fondo Federal Solidario. Lamentablemente, compañero intendente, usted lo dijo, y está entre esta propuesta, eliminar el subsidio al transporte, eliminar el subsidio que todavía queda, muy pequeño, a la energía, eliminar, y si aquí hay docentes presentes, el FONIV, lo cual desfinanciaría totalmente el Fondo Docente, y eliminar el FONAVI, de tal forma que cada provincia haría las viviendas que le correspondería por la cuota tradicional de FONAVI, que llamamos de libre disponibilidad, pero eliminan los planes federales de vivienda, que han sido los que sembraron de vivienda a la Argentina y entre ellos a Formosa. Nosotros, con la cuota que nos corresponde como provincia, mal podríamos suplantar a los fondos federales de vivienda. Aparte de este menú, ya comenzaron algunas medidas, y hay una que desgraciadamente yo quiero hacer referencia, porque es de un altísimo impacto social, que es el decreto que recorta las asignaciones. Creo que debe ser derogado, son 2.000 millones de pesos, que significa el 1% de lo que nos exige el fondo, pero hay cerca de 500.000 chicos en la Argentina que son afectados por esta medida. Esta medida es nacional y es para ir bajando lo que ya hablábamos recién del déficit a cumplir con el Fondo Monetario Internacional.